Yo creo que este libro, que es una parte de poesías, viene mucho de nuestra vida. Como ya les había explicado, tiene partecitas de las cosas más oscuras que tenemos. De esos momentos vividos, de esas relaciones, hablo de amor, de sexo, de cosas que muchas veces nos reservamos. Y de acuerdo al nivel que cada uno tiene de sus conocimientos, eso hace que podamos sentirlo más. Yo creo que esa es la base de lo que he podido decir. Si puedo darles algún consejo, lo más importante, esperaría que me lo lean, más bien que me lo compren. Ese sería el mayor gusto. Aquí en la Galera del Diablo es mi libro número 4, es mi primer poemario. Yo soy normalmente novelista y es entonces por lo mismo de que he escrito un libro que más parece una novela, pero versada en poemas. Ahora, cuéntanos un poco, hablabas hace rato de tu profesión, no estás muy vinculado originalmente al campo de las letras. ¿Cómo así es ese vínculo que tienes con la literatura? Ya, mi profesión, soy ingeniero industrial actualmente titulado, soy licenciado en educación, también titulado. Actualmente estoy terminando mi maestría en marketing, también ya para titularme. Lo que viene a ser la escritura, la escritura nace como que de juego. Cuando uno empieza a escribir, ya no sabes en qué momento parar. Yo empecé en el año 2006 a publicar. En el año 2007 publiqué mi primer libro, en el año 2006 empecé a escribir. Anteriormente he escrito otras cosas, noterías que todos escribimos y cosas de las cuales espero en algún momento publicar. Es más, este libro lo escribí en el año 2011 y recién lo estoy publicando ahora. Pues ya es mi último libro que va a ser este año, es A la Gitana, que viene a ser mi última novela. Mi libro número 5, que además es mi número de la suerte. Y es para mí mi mejor novela la que va a salir. Y ese es cómo se llama, ya estaría avisándoles para cuándo va a ser la presentación y todo. Y ese libro, el que viene, promete mucho. Y como este es origen de los puntos, de muchos puntos de inicio. Como este es mi primer poemario, te dice muchas partes de mí y dice mucho de mi carrera, de lo que he estado haciendo como escritorio. ¿Un juego autobiográfico podemos expresar este libro? Yo creo que todos, cuando escribimos, cuando hacemos algo, cuando conversamos, somos autobiográficos. Entonces, si me quieren preguntar si he escrito mi vida, dejémoslo en la imaginación de nuestros lectores. En mi caso, es un 90% de tiempo y un 10% de alcohol. Esos pocos momentos que tengo para escribir, como que la inspiración te viene de golpe. Como que es un tiempo que uno puede aprovechar. Picasso dijo alguna vez, la inspiración viene, pero tiene que encontrarte trabajando. Entonces, yo siempre, cada vez que tengo algún tiempo, escribo. Y entonces, si viene algún buen punto, ese es el punto que se queda para mi siguiente libro. Ahora, para los jóvenes que vienen a visitar esta feria, para los que van a ver el video, ¿qué libros recomiendas? ¿Cinco autores o cinco escritores que podrías recomendar? Primero yo. Uno. Después, podemos leer libros muy, escritores muy buenos. Tenemos a Vargas Llosa, me gusta mucho Vargas Llosa, Jaime Bailey. Podemos también, este, Paulo Coelho. Algunos más clásicos, como lo que viene a ser, este, Gabriel García Márquez, que también tiene años de soledad fenomenal. Bueno, básicamente ellos, entre, pero más me voy por Jaime Bailey y por Paulo Coelho.